Muy buenos días tengan todos ustedes. El Instituto Electoral del Estado de México les da la más cordial bienvenida a la conferencia Retos del Presidencialismo Mexicano en el Contexto de la Consolidación Democrática, en el marco del ciclo de conferencias Reflexiones sobre la Democracia desde el Estado de México. A continuación, me es grato presentar a las personalidades que nos acompañan en el presidio. El doctor Gabriel Corona Armenta, consejero electoral y presidente de la Comisión de Promoción y Difusión de la Cultura Política y Democrática. El doctor Rogelio Hernández Rodríguez. Y la doctora María Guadalupe González Jordán, consejera electoral del Instituto Electoral del Estado de México. En este evento, nos honra con su presencia las consejeras electorales, la maestra Natalia Pérez Hernández y la maestra Palmira Tapia Palacios. Le damos la bienvenida a los representantes de los partidos políticos acreditados ante el Consejo General, directores, jefes de unidad, subdirectores, servidores públicos electorales y público interesado que hoy nos acompaña. Sean ustedes bienvenidos. A continuación, cedo el uso de la palabra a nuestra distinguida moderadora, la doctora María Guadalupe González Jordán. Gracias. Nuevamente doy la bienvenida a todas y a todos, y así también a aquellas personas que nos están viendo por vía internet, ya que se está transmitiendo de manera simultánea por este medio. Como ustedes saben, es el segundo evento del ciclo de conferencias Reflexiones sobre la Democracia desde el Estado de México. Ahora con el tema Retos del Presidencialismo Mexicano en el Contexto de la Consolidación Democrática. Sobre este tema, debemos de tener presente que el presidencialismo es considerado como un régimen de gobierno en un sistema político, en donde su reto más grande es el fortalecimiento del sistema de partidos. ¿Y por qué? Porque ambos tienen esa estrecha relación. Decía Jorge Carpizo, las fortalezas del presidencialismo dependen de las características del sistema de partidos en el cual se desarrolla. Un sistema de partidos plural y competitivo resulta fundamental para el desarrollo del presidencialismo en un contexto democrático. Se debe de tener presente que un sistema presidencial cuenta con las siguientes características, sobre todo el del Estado mexicano. El poder ejecutivo es unitario, está depositado en un presidente en donde también, al mismo tiempo, es jefe de Estado y jefe de gobierno. El presidente es electo por el pueblo y no por la legislatura. El presidente generalmente remueve libremente a sus secretarios. También el presidente y los secretarios no tienen responsabilidad ante el Congreso. El presidente puede estar afiliado a un partido político, más no así, la mayoría del Congreso. Y el presidente no puede disolver al Congreso, pero este sí, no puede darle un voto de censura. Lo que actualmente se suscita es que no haya, a veces, consenso entre estos dos poderes. ¿Y qué es lo que pasa? Se presenta el inmovilismo político, que es una desventaja para este sistema mexicano. Y para ello, es trascendente que ahora en la Reforma Política 2014, que la consideramos como inédita, introdujo una institución jurídica tendente a evitar esta situación. Cuando no haya ese consenso entre estos dos órdenes, y se presenta el fenómeno del inmovilismo político, esta institución de colaboración entre ambos poderes es la denominada el gobierno de coalición. Esta figura representa un régimen para el reto presidencial, que es propio de los sistemas parlamentarios, donde el sostenimiento de gobierno depende del poder legislativo. Y bueno, aquí hay que precisar que los sistemas presidenciales combinados con el multipartidismo, como ya lo he referido, es el sistema mexicano, se ha vuelto común en las coaliciones legislativas, donde las negociaciones se dan, y dado que el presidente no tiene la mayoría absoluta, aquí tiene que negociar con el legislativo. Yo dejo aquí como reflexión algunas preguntas, que estoy segura y cierta que nuestro brillante ponente las aterrizará, y bueno, nos abundará con sus grandes conocimientos que tiene sobre este tema. Una de ellas es, ¿será que en México la tendencia hasta de este tipo de coaliciones es la que se va a llegar? ¿Cuál es el reto del presidencialismo frente a esta realidad? ¿La democracia de un país depende del régimen de gobierno que se tenga? Y en particular, ¿un régimen de gobierno garantiza una mayor participación para mejorar la democracia? Sin más preámbulo, voy a dar un resumen de la gran ficha curricular que tiene nuestro ponente, ya que es muy larga. El doctor Rogelio Hernández Rodríguez es doctor en Ciencia Política por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de México y maestro en Ciencias Sociales con especialidad en Ciencia Política por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, con sede en México. También pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Es profesor investigador en el Colegio de México, donde imparte cursos de intucción como Introducción a las Ciencias Sociales, Gobierno y Proceso Político de México, Instituciones y Sistema Político en México. Sus líneas de investigación son Sistema Político, Cambio Institucional y Élite Política en México. Ha sido investigador visitante del estado Anthony Scholes, Universidad de Oxford, Inglaterra, y en el Departamento de Ciencia Política de la Universidad de Monterreal, Monterreal, Canadá. Monterreal, perdón. Su más reciente libro es Presidencialismo y Hombres Fuertes en México, la sucesión presidencial de 1958 en 2015, editado por el Colegio de México. Asimismo, entre su publicación se encuentran los libros El Centro Dividido, La Nueva Autonomía de los Gobernadores, en 2008. Amistades, Compromisos y Lealtades, Líderes y Grupos Políticos en el Estado de México, 1942-1943, en 1998. Y la formación del político mexicano, el caso de Carlos Madrazo, en 1991. Todos publicados por el Colegio de México. También ha sido coordinador del libro Adolfo López Mateos, Una Vida Dedicada a la Política, 1910-2010, en 2010. Y compilador del libro Los Legisladores ante las Reformas Políticas de México, 2001. Asimismo, cuenta con varios capítulos en libros y artículos en revistas especializadas, dedicados al estudio de la transformación del presidencialismo y las instituciones políticas en México. Pues para no quitarle más tiempo, doctor, le voy a ceder el uso de la palabra. Antes, muy rápidamente, voy a describir la dinámica, que todos ustedes saben. El ponente va a contar con 60 minutos, después pasaremos a preguntas y respuestas, que será de 30 minutos y después la clausura. Adelante, doctor. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Empiezo por el principio y ese principio, desde luego, es agradecerle al Instituto haberme invitado a participar con ustedes y a Gabriel, con el que tengo problemas con la… Ahí está, sí, perdón. Decía que muchas gracias por la invitación al Instituto, en primer lugar. En segundo lugar, a mi querido Gabriel, que desde hace muchos años compartimos algunos intereses académicos, no necesariamente los profesionales, donde Gabriel está aquí en el Instituto, yo sigo haciendo mi trabajo académico. Pero que Gabriel sigue pensando que puedo decirles algo inteligente y por eso es que me invita a platicar con ustedes. Mucho que se los agradezco que estemos aquí. No estoy seguro de que pueda hablar los 60 minutos para aburrirlos, pero voy a hacer todo lo posible por ser claro y preciso en lo que voy a contarles. Debo reconocer que Gabriel me puso a un problema, un tema difícil para poderlo desarrollar. Hablar del presidencialismo en México no es un asunto fácil y muchísimo menos es fácil preguntarse cuáles son los retos del presidencialismo en los próximos años y en este, podemos decir, difícil, difíciles momentos políticos que ha estado viviendo México y que no tienen que ver necesariamente con el gobierno presente, sino tienen que ver con el largo proceso de cambio político que, dependiendo de cómo nos guste fecharlo, nos puede venir desde los años 90 o desde el año 2000 si queremos hablar de la transición en la misma presidencia de la República. Un punto interesante de reflexión porque también, como voy a tratar de mostrarles en mi conversación, hay varias ideas generalizadas y yo diría lugares comunes acerca de algunos temas políticos. El presidencialismo sin duda es uno, pero también uno que está directamente relacionado con él, tiene que ver con cuándo y cómo fechamos a la alternancia política o la llegada de la democracia en México. Por razones que están vinculadas al presidencialismo, solemos pensar que este cambio ocurrió en el año 2000 cuando el PRI perdió las elecciones presidenciales. Sin embargo, si uno atiende al contenido directo de lo que podría ser la competencia política, tendríamos que irnos mucho más atrás para fechar estrictamente la alternancia y yo diría la propia llegada de la democracia. La democracia en México, insisto, dependiendo de cómo lo ubiquemos, pero si la pensamos en términos de la alternancia, sin duda alguna llegó a México en el terreno local, en los estados de la República, y se fecha más o menos en los años 80, cuando no solamente la oposición al PRI ganó presidencias municipales y congresos locales, sino claramente las gubernaturas en los años 80 en México. De tal manera que la alternancia fechada simplemente o caracterizada simplemente por la pérdida de la presidencia por el PRI en el año 2000, no puede ser considerada el punto de llegada, perdón, el punto de partida de la democracia, sino todo lo contrario, el punto de llegada de un largo proceso de cambio político, que por cierto no termina, no termina en su operación directa. Sé que en la sesión anterior ustedes conversaron sobre el desafecto hacia la democracia, hay varias cosas, no me quiero meter en ello, seguramente lo discutieron y lo discutieron bien, pero una de las cosas que deberíamos preguntarnos es por qué tenemos tanto desafecto en términos de la democracia, si la democracia no es más que un asunto procedimental. Si la democracia son términos de competencia, participación directa de partidos y de ciudadanos en condiciones equitativas y transparentes, yo creo que no hay ninguna discusión de que esa democracia en México ya está establecida desde hace mucho tiempo. Más aún, una de sus principales consecuencias, que es la alternancia política, también, no me queda duda, está más que arraigada en México, más que reconocida, y ya no estamos tan asustados de que un partido diferente pueda gobernarnos, como ha estado ocurriendo ya no sólo en varias entidades del país, sino también en la presidencia de la República. La presidencia ya ocurrió que el PRI perdió, ya ocurrió que el PAN llegó, ya ocurrió que el PAN volvió a perder y que ahora de nuevo está el PRI. Sí, quién sabe cómo le vaya a ir en 2018, pero lo que sí es importante es que no necesariamente estamos asustados con ese punto, y por lo tanto la democracia no debería discutirse en términos de su competencia o en términos de sus resultados. Muchas veces, y esto es algo común en las jóvenes democracias, lo que se discute no es los términos de la competencia, sino los resultados operativos del gobierno como tal. Nos preocupa que la democracia, hoy estaba oyendo, cuando venía para acá con ustedes, estaba oyendo una conversación en el radio, donde estaban discutiendo que la democracia ha traicionado a los mexicanos porque no ha resuelto los problemas económicos. Con todo respeto, para los que lo dicen, creo que este es un tremendo error. La democracia no es responsable de los problemas económicos, sino la operación y el funcionamiento de los gobiernos. Y esto es totalmente distinto. Para los fines que particularmente quiero contarles a ustedes, esto es relevante porque el ciudadano común y corriente, únicamente lo que hacemos cuando depositamos el voto, es elegir a nuestros representantes, y concretamente para la presidencia, a quien el partido o los partidos, considerate una coalición, están presentándonos para que elijamos nosotros. Pero una vez que se elige al presidente de la República, el ciudadano común y corriente ya no es responsable ni de la conformación del gobierno, ni muchísimo menos de las políticas públicas que se desarrollan. En ese terreno es en donde nuestros representantes en las cámaras, particularmente en la de diputados, y en el Senado de la República deberían servir como para discutir o tratar de establecer relaciones con el Ejecutivo. Lo que nos disgusta de la democracia en este sentido de que no funcione está en dos terrenos distintos desde mi punto de vista. Uno es en este desempeño económico, que depende directamente del gobierno, de su capacidad, de sus secretarios de Estado, de sus habilidades y de sus recursos, pero también depende de las buenas o malas relaciones que los actores políticos establezcan entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Estas dos áreas específicas de funcionamiento, tarde o temprano lo que hacen es que ponen a discusión, y sin duda ponen un desafío fuerte, a la capacidad del Jefe del Ejecutivo para poder resolver los problemas. Pero en el fondo de toda esta operación no solamente están las personalidades, sino están fundamentalmente las capacidades y las facultades de las instituciones para hacerlo, y me atrevería a decir también la civilidad, la experiencia, la capacidad que puedan tener los actores políticos para pensar más allá de los intereses de corto plazo electorales y pensar en que las instituciones son eso, instituciones de largo plazo y que la democracia también es eso, es una institución que regula el comportamiento de los ciudadanos. Todo esto que estoy señalando no es una introducción general, sino es ayudarme a que ustedes se ubiquen en el terreno de dónde opera realmente el Poder Ejecutivo y por lo tanto qué puede y qué no puede hacer. Sobre el presidencialismo, la verdad es que se ha escrito en los últimos años mucho, pero el presidencialismo tiene un grave problema y es que ha sido víctima de su propia mala fortuna. Hasta los años en que Jorge Carpizo, que mencionó la doctora González, hasta que Jorge Carpizo no escribió su famoso libro del presidencialismo en México, sorprendanse ustedes, en México no había estudios sobre presidencialismo. Y estamos hablando entonces de los años 70, si la memoria no me falla, Jorge Carpizo publicó su libro en 1972, 73, si no estoy equivocado. Lo que quiere decir que hasta entonces en México hablamos de presidencialismo simplemente repitiendo lugares comunes e ideas no siempre sustentadas en la realidad. Por ejemplo, seguramente todos ustedes conocen la obra importante en términos políticos de Daniel Cosío Villegas, lo que voy a decir no les gustaría en la institución donde yo colaboro, pero ni modo. Cosío Villegas escribió varios textos sobre política, uno de ellos muy famoso, muy conocido, que es el sistema político mexicano. Cosío Villegas dice ahí que el presidencialismo en México ha subordinado, dice, al poder legislativo y lo ha subordinado constitucionalmente. Como era usual, Cosío Villegas no aporta ninguna evidencia empírica más allá de su opinión. Y lo más relevante del asunto es que, con todo respeto, no sé, Cosío Villegas, qué cosa había leído constitucionalmente, porque cualquiera que lea la Constitución, y voy a tratárselos de mostrar ahora, lo que únicamente puede concluir es que el Poder Ejecutivo no tiene ninguna superioridad legal sobre el Poder Legislativo. La pregunta que nos tenemos que hacer entonces es por qué durante tanto tiempo pensamos que el presidencialismo en México era, como muchos lo caracterizaron, omnipotente, excesivo, un presidencialismo que no tenía controles, que, como Cosío Villegas lo dijera, constitucionalmente subordinó al Poder Legislativo, y por lo tanto que los culpables de todo ello eran los constituyentes en 1917. Muchas veces, incluso, se llegó a hablar, siguiendo esta línea de pensamiento, de que el presidencialismo era no otra cosa que la manera de demostrar o de operar un sistema autoritario. No solamente lo dijeron académicos, que es importante, sino también lo dijeron algunos políticos en su momento. Voy a recordar la presidencia de Ernesto Zedillo, donde todas las veces repetía que el presidencialismo era autoritario y que él no iba a comportarse como un presidente autoritario. No necesito recordarles los seis años de administración de Zedillo, en donde exactamente el presidente de la República no estaba presente. No actuaba y no utilizaba las facultades que le correspondían, siguiendo la idea de que el presidencialismo era autoritario. Todavía más, quien fue uno de sus secretarios de gobernación, conocido muy bien por ustedes, porque fue gobernador de esta entidad y es uno de sus políticos más reconocidos. En 1880, cuando fue secretario de gobernación, dijo lo mismo. Dijo que el presidencialismo tenía que ser democrático, siguiendo única y exclusivamente la Constitución. Pues eso no es ser democrático, con todo respeto. Eso simplemente es mantenerse vigente con los lineamientos constitucionales. Pero no es que haya un presidencialismo democrático y un presidencialismo autoritario. Hay presidencialismo que tienen facultades y otros presidencialismos que no las tienen. Y esto es lo que quiero platicar con ustedes sobre en los minutos siguientes. Las afirmaciones acerca del presidencialismo todavía se fueron complicando más conforme el proceso de cambio político empezó a envolver nuestro país desde los años 80, 90 sobre todo, y donde la competencia fue muy cerrada en términos de ganar básicamente la presidencia. También por razones de índole política, en este país no pensamos, como lo dije al principio de mi intervención, no pensamos que el cambio político ocurriera antes de que el PRI saliera de la presidencia. Festejamos la caída del PRIismo en las elecciones presidenciales solamente por el hecho de que perdió la presidencia. La presidencia se volvió icónica en términos de la democracia, en términos de la competencia política. Pero como les decía, para cuando 2000 ocurrió este asunto, el problema mayor es que la democracia ya estaba extendida en nuestro país en varios de los puestos de elección popular. Y la razón de que se cargara tanto la presencia sobre el presidencialismo y sobre su identidad para discutir o no la llegada de la democracia, en muy buena medida tiene que ver con el cómo funcionó el presidencialismo en los años de dominio priista. Queda muy claro que durante los años de dominio priista el presidente era un poder indiscutiblemente fuerte, poderoso, que nadie le podía contrastar y parecía que, sin duda alguna, estaba basado ya no sólo en actitudes políticas, sino también en recursos constitucionales y legales. Muchos de los escritos u opiniones de aquella época siempre insistieron en la subordinación del poder legislativo, en la subordinación de otros poderes, como se acostumbra decir, en ciencia política horizontales y concretamente lo que tiene que ver con la relación con los mandatarios estatales. Era evidente que el presidente de la República era muy fuerte, enormemente fuerte, durante ese periodo. Pero esta circunstancia se fundamentaba en otro problema todavía más delicado. En estricto sentido, la relación que hay hasta el día de hoy en nuestro país entre el poder legislativo y el poder ejecutivo es prácticamente la misma desde 1917. La relación constitucional en términos de atribuciones y de facultades de uno y otro es prácticamente la misma. Y como voy a tratar de mostrarles en algunos minutos, algunos de los cambios que se han hecho no han favorecido al presidencialismo, sino todo lo contrario, han favorecido al poder legislativo frente al Ejecutivo. Si esto es así, si durante los años de priismo dominante el presidencialismo fue muy fuerte y también la Constitución no ha cambiado en términos de su distribución de facultades, la pregunta fundamental es por qué cuando la alternancia ocurrió en el año 2000, los presidentes surgidos de Acción Nacional, lejos de demostrar capacidad política y lejos de demostrar que el Ejecutivo realmente era todopoderoso, demostraron exactamente lo contrario. El presidencialismo que hemos tenido desde, para mantener la fecha convencional, el año 2000 hasta nuestros días, con una variante de la que me voy a referir también, a partir de 2012, pero estos 12 años que han transcurrido de democracia activa, ¿por qué el presidencialismo se ha demostrado tan débil? No solamente se debe a la inexperiencia de los gobernantes, está claro, no solamente se debe a algunas incapacidades de los presidentes o de las decisiones que tomaron en su momento, sino también se debe a un hecho fundamental, y es que, contra toda la opinión que teníamos, el presidencialismo no es tan poderoso o no es tan poderoso constitucionalmente. Este es el punto medular. Y la razón es, va mucho más allá de las simples capacidades políticas de los partidos, va más allá de las habilidades de los personajes. No quiero meterme en el asunto, pero bueno, hay algunos presidentes que hemos tenido que no son precisamente los mejor presentables como para demostrar capacidad política. Y en ello, no solamente está presente la transición como tal. Si uno se pone riguroso en el comportamiento del presidencialismo en México, lo que vamos a encontrar es que estas debilidades de funcionamiento del Ejecutivo no pertenecen solamente al presidente Fox o al presidente Calderón, sino también se pueden identificar en el presidente Zedillo el último presidente priista de hegemonía larga de este partido. Lo que quiere decir que ya hay fallas específicas en el comportamiento. Adelanto uno de los puntos medulares y es que también el hecho de que desde los años 90 tengamos esta situación se debe a otro asunto un poco más delicado. Y el asunto un poco más delicado es que este proceso de cambio político en México, lo que ha… una de sus consecuencias más importantes es que ha ampliado notablemente el pluralismo político y su representación en el Congreso Federal. Hablo del Congreso Federal porque me voy a referir al presidencialismo, pero lo podemos también ver en cualquiera muchos congresos locales. En el Congreso Federal es muy claro cómo desde 1997, que es la primera elección en la que se establece que ningún partido tiene dominio, desde entonces hasta la fecha no ha habido un partido que tenga la mayoría constitucional para dominar el Congreso y por lo tanto el poder legislativo ha empezado a recuperar lentamente, pero de manera muy consistente su autonomía y sus atribuciones para poder funcionar. Este asunto del pluralismo no está en lo más mínimo lejos del comportamiento del Ejecutivo, sino todo lo contrario, es uno de sus factores principales. entro en materia en términos de cómo existe este asunto. Bueno, ya la doctora González adelantó algunos de los datos del presidencialismo, solamente permítanme a riesgo de decir una obviedad, señalarles que en el mundo no existen más que dos formas de organización política, por más que le demos de vueltas, no hay ninguna otra forma que no sea parlamentaria o sea el presidencialismo. Lamentablemente para el presidencialismo la única democracia consistente, y cuando digo consistente quiero decir de largo plazo que tiene más de 100 años funcionando, es la estadounidense. Lamentablemente todos los demás países presidencialistas en el sentido estricto están ubicados en América Latina y América Latina como bien ustedes lo saben, no se ha caracterizado durante el siglo pasado por su estabilidad política. Esto hizo que algunos de los críticos más importantes del presidencialismo insistieran en que la única forma realmente democrática o que fomenta la democracia es el parlamentarismo. Uno de ellos, uno de los autores que más insistió en este tema fue Juan J. Lins, uno de los politólogos más inteligentes que haya producido España que hace algunos años ya murió. Él insistía en que el presidencialismo no favorecía a la democracia. Lins mentía un poco porque la única evidencia que mostraba era justamente América Latina. América Latina decía él es la prueba de que no hay estabilidad en la democracia y por lo tanto pues el presidencialismo no funciona. Era una prueba mañosa porque no necesariamente dependía del presidencialismo como tal, pero venía muy bien a la discusión porque en contraste pues toda Europa occidental, lo que reconocemos como la democracia occidental, liberal, más vieja y de mayor arraigo, toda es presidencialista, perdón, es parlamentaria. Entonces, en ese sentido pues la mala fama del presidencialismo se incrementaba todavía más en el caso de México. Este es el primer punto fundamental, lo que habría que discutir entonces es si realmente esto es así o no. Ya la doctora González adelantó el punto, las características básicas de un sistema presidencial son tres, la elección directa en donde el ciudadano común y corriente elige a su mandatario, al mismo tiempo puede ser concurrente como en el caso de México o no, pero no está ligado a la elección de sus representantes legislativos y el poder legislativo no tiene, como ya también lo señaló la doctora González, ninguna atribución para censurar al gobierno como tal y muchísimo menos para formar al gobierno. Tiene un periodo fijo el presidencialismo y también el titular del ejecutivo es jefe de estado y jefe de gobierno. Estas son las tres características básicas. No son menores porque el parlamentarismo exactamente se caracteriza por una situación totalmente distinta. Seguramente ustedes lo saben, el jefe de estado es uno, normalmente las democracias más viejas y más reconocidas, este jefe de estado es un monarca y el jefe de gobierno es elegido por la mayoría parlamentaria, es el jefe del partido ganador el que se constituye en jefe de gobierno y esto significa que el gobierno depende íntegramente de la asamblea legislativa. No me quiero meter en un asunto propio de los constitucionalistas, de los abogados, pero esto lo que significa, dicho en muy pocas palabras, es que lejos de tener entonces tres poderes, lo que tenemos son dos, porque el poder ejecutivo en estricto sentido depende del legislativo y a algunos de los críticos les parece que esto es muy democrático. Si uno revisa la estabilidad política de muchos de los países democráticos de forma parlamentaria, lo que va a encontrar es que siempre el gobierno está dependiendo de la voluntad de las negociaciones y del voto específico en la asamblea como tal. Esto quiere decir que cuando el gobierno constituido no tiene la mayoría o el respaldo constitucional de la asamblea, en ese momento entonces tiene que renunciar. Lo que quiero llamar la atención es que un conflicto político de índole estrictamente partidaria lo que hace es que puede echar abajo los gobiernos como tales y entonces la administración las políticas públicas etcétera etcétera la responsabilidad fundamental del gobierno está sujeta a los vaivenes de los partidos políticos y esta no es una aseveración suelta de 1940 la posguerra fechenla ustedes donde quieran desde la terminación de la segunda guerra mundial hasta nuestros días por ejemplo Italia que es indudablemente un país democrático indudablemente un país parlamentario ha tenido 47 gobiernos consecutivos algunos de ellos que no duran ni dos años y no duran ni siquiera dos años porque los partidos se pelean entre sí y hacen que el gobierno caiga así es que bueno ni democracia ni estabilidad necesariamente están vinculados al sistema parlamentario sin embargo esta introducción me sirve porque los sistemas presidenciales no son todos iguales en el mundo a pesar de que pueden ser sistemas presidencialistas no todos funcionan de la misma manera y básicamente como se ha descubierto en los últimos años los sistemas presidenciales tienen dos fuentes de poder fundamentales la primera de ellas es la que se conoce como constitucionales facultades constitucionales y las segundas son de índole político partidario las atribuciones se llaman constitucionales porque le conceden al ejecutivo la suficiente capacidad como para aprobar iniciativas leyes o reformas específicas aún cuando el congreso es opositor al partido del presidente o dicho en otras palabras cuando el congreso no tiene una mayoría que apoye al propio presidente de la república las facultades constitucionales le sirven al presidente de la república para sacar adelante estas medidas con un congreso que puede ser si no opositor del todo por lo menos un poco difícil en términos de negociaciones y para ser todavía más claro estos recursos son cuatro en cualquier parte del mundo presidencialista los van a encontrar ustedes o deberíamos encontrarlos uno de ellos es la exclusividad para presentar iniciativas de ley la segunda perdón es la capacidad para legislar por decreto la tercera es el referéndum y la cuarta es el plebiscito normalmente como referéndum y plebiscito otra vez no me quiero meter en las cuestiones de los abogados pero referéndum y plebiscito a veces tiene diferencias tan mínimas que normalmente se mantienen en un solo rango entonces podemos sintetizar en que más que cuatro atribuciones son tres fundamentales esta iniciativa de ley exclusividad para presentarla la legislación por decreto y el referéndum o plebiscito no necesito adelantarme mucho para señalarles que estas tres facultades no las tiene el ejecutivo mexicano y no las ha tenido nunca por lo tanto no tenemos capacidad en términos reales para decir que el presidencialismo mexicano tiene facultades constitucionales para hacerlo me voy a referir un poco adelante a esto de la facultad exclusiva porque hay una variante interesante las políticas partidarias sin embargo derivan de la homogeneidad que pueda tener el poder ejecutivo respecto del legislativo cuando el partido del presidente domina al congreso en su conjunto cuando esto es así cuando se presentan las facultades político partidarias la homogeneidad política es la que resuelve el problema y le da la fuerza al ejecutivo en cualquier circunstancia no constitucionalmente sino en términos de el azar electoral y político un ejecutivo que solamente tiene facultades político partidarias naturalmente va a estar sujeto a la eventualidad electoral y al azar de los ciudadanos cuando elijan a su presidente o elijan al congreso en su conjunto cuando el ejecutivo si tiene facultades constitucionales podrá actuar de manera autónoma de la relación político electoral no le interesará tanto al presidente que su partido gane la mayoría en el congreso si tiene los recursos constitucionales para sacarlos adelante si esto que les estoy contando los lleva a pensar en el caso de México están exactamente en lo justo en el caso de un sistema presidencial que depende básicamente de su relación político electoral lo que la variable fundamental para sacar adelante las reformas tiene que ver con la disposición a la negociación política a la habilidad de la élite política y por supuesto a la condescendencia o no de los actores opositores al partido del presidente para que convengan o no de sacar adelante las reformas pero cuando esto no ocurre normalmente el ejecutivo se ve limitado porque tendrá necesariamente que negociar una y otra vez continuamente con un congreso que va a haber más ventajas electorales y políticas que de colaboración institucional en México bueno si además con esto termino el punto si además algún ejecutivo tiene la capacidad de reunir tanto las facultades constitucionales como las ventajas político-electorales naturalmente estaremos hablando de un presidencialismo muy fuerte en el caso de México el asunto es bastante delicado ya les adelantaba que el ejecutivo no tiene estas facultades pero si ustedes voltean la mirada a otros presidencialismos incluidos varios de América Latina lo que van a encontrar es que el presidencialismo mexicano es el único que no tiene ninguna de estas facultades en ese sentido el presidencialismo mexicano lejos de ser el todopoderoso que durante años enteros insistimos en que existía no era así simple y sencillamente es constitucionalmente políticamente el más débil en toda América Latina Brasil Argentina Uruguay Costa Rica Venezuela para que lo menciono Colombia tienen más facultades en términos de combinación de referéndum de plebiscito de decreto de legislación por decreto que el ejecutivo mexicano el ejecutivo mexicano si tiene exclusividad en la presentación de leyes perdón no tiene exclusividad en la presentación de leyes excepto en un solo elemento que seguramente ustedes lo recuerdan que es la elaboración del presupuesto federal aún en esas circunstancias la cámara las cámaras el congreso en su conjunto puede hacerle modificaciones así es que su exclusividad está es discutible porque los legisladores pueden introducirle reformas que ha sido lo común desde que el pluralismo se ha desarrollado en México de tal manera que el ingreso y el egreso dicho en cristiano los recursos con los que cuenta el gobierno federal y por lo tanto los programas que puede desarrollar él los puede planear él los puede proponer pero quien los modifica los acepta y en última instancia puede permitirle ponerlos en práctica es el congreso entonces esta limitación es esencial porque estamos acostumbrados políticamente a echarle la culpa al ejecutivo pero en estricto sentido es corresponsable el legislativo en el manejo de los ingresos y de los egresos el ejecutivo puede en algún momento perder la razón y andar imponiendo impuestos tendrá que pasar por la aprobación del congreso o no hacerlo si lo hace el congreso pues el ejecutivo no es tan culpable como aparentemente podría ser en ese sentido la atribución de exclusividad es discutible de parte del ejecutivo no puede bajo ninguna circunstancia el gobierno el presidente el ejecutivo mexicano legislar por decreto la constitución claramente establece una condicionante básica que es en situaciones de emergencia situaciones de emergencia que si pasan por el orden político debe ser sancionada por el congreso y solamente cuando se trata de asuntos de salud pública puede el ejecutivo actuar tenemos una una experiencia reciente todos ustedes decidió cuando hace algunos años apareció el problema de la influenza en donde seguramente lo recordarán el ejecutivo tomaba decisiones de índole solamente en el terreno de la salud y no en otro asunto solamente en esas circunstancias puede el legislativo actuar por decreto y no puede no tiene ninguna atribución para el referéndum ni para el plebiscito de tal suerte que el ejecutivo dicho en muy pocas palabras también como lo señaló la doctora González en la presentación a lo más que puede aspirar el ejecutivo mexicano es a formar su gabinete a removerlo cuando quiera y a discutir con el congreso a desarrollar las políticas públicas pero no a actuar por encima del congreso ni de los legisladores la pregunta ahora sí puedo responderla la misma pregunta con la que inicié esta conversación si en el pasado priista el presidencialismo fue tan enormemente poderoso no se debió a que tuviéramos mayores capacidades o facultades constitucionales se debió a una circunstancia política obvia el PRI dominaba no es que fuera hegemónico dominaba la política nacional cuando les digo dominaba lo que estoy tratando de decirles es que no solamente ganaba la presidencia de la república ganaba las 32 gubernaturas bueno 31 porque el DF no era bueno quién sabe qué es constitucionalmente pero bueno no gobernaba 31 perdón controlaba 31 gubernaturas controlaba los 31 congresos locales y dominaba pues todas las presidencias municipales es decir el PRI era el partido mayoritario dominante naturalmente apabullante en términos políticos en estas condiciones lo que se produjo en México durante todo el siglo pasado fue la homogeneidad partidaria la homogeneidad política que convirtió al presidente de la república entonces no sólo en jefe del ejecutivo lo convirtió en el jefe del partido lo convirtió en el jefe de las instituciones y lo convirtió al final de cuentas en el líder natural de la política nacional de ahí este enorme culto que le tenemos al presidente todavía digo presidente sin ponerle nombre y apellido el presidente sigue siendo la imagen a la que todo el mundo recurre para que resuelva los problemas así nos acostumbraron así se desarrolló este sistema político desde que terminó la revolución y construimos un presidente que era todopoderoso en imagen en acciones pero no en facultades a menos de que el partido se las diera y esta es la razón principal por la cual a partir del año 2000 cuando la alternancia política ocurrió el panismo no pudo gobernar como aparentemente debía haberlo hecho insisto al margen de las habilidades y las características personales de los dos mandatarios lo importante es que los presidentes que salieron de la alternancia nunca tuvieron el control del congreso pero tampoco nunca pudieron tuvieron la suficiente voluntad como para sentarse a negociar las cosas con el congreso y por lo tanto lo que tuvimos no es que de pronto el presidencialismo hubiera sido débil simple y sencillamente el presidencialismo tuvo las facultades que realmente tiene mientras que el congreso empezó a desarrollar las que por naturaleza constitucionalmente puede establecer por lo tanto lo que tenemos ahora es un auténtico desequilibrio en término de atribuciones específicas no quiero aburrirlos porque esto es un poco un poco más complicado simplemente voy a hacer una relación general de estas atribuciones que tiene el congreso para que ustedes puedan entender cuáles son estas particularidades normalmente cuando hablamos del congreso tenemos la tendencia exclusivamente a verlo como su capacidad o como el órgano que crea leyes bueno esto es su función primaria los legisladores de ahí su nombre lo que deben hacer es legislar y esto también me sirve para hacer un pequeño paréntesis a veces criticamos a los diputados y a los senadores porque no hacen todas las leyes que uno quisiera pues ojalá que no las hicieran o sea no están para hacer leyes todos los días están para hacer la legislación sensata esta es la función primordial del congreso pero no tiene esa no es la única función en términos políticos normalmente el congreso y en este caso en particular cuando hablamos de presidencialismo el congreso tiene un conjunto de medidas de control de supervisión y de vigilancia del ejecutivo que normalmente en el caso de México de manera fundamental están concedidas al senado de la república no a la cámara de diputados en el caso de nuestra constitución el congreso en su conjunto puede hacer prácticamente lo que quiera de acuerdo con la constitución explícitamente el congreso puede legislar en asuntos hacendarios de política económica de educación de cultura y de organización gubernamental el congreso tal como lo dice sus artículos relativos al tema puede imponer contribuciones puede determinar sus montos y por ello mismo es que puede modificar el presupuesto federal por eso es que revisa la ley de ingresos por eso es que revisa la ley de egresos y por eso es que también hay una auditoría superior que revisa la correcta aplicación de los fondos una vez aprobados ya veremos en su momento si a ustedes les interesa en la parte de preguntas que esto si no funciona es por lo tardío con lo que se hacen las cosas de tal suerte que cuando se aplican o cuando se establece la auditoría ya a nadie le importa si se aplicó o no se aplicaron las cosas pero bueno eso tiene que ver más con los tiempos y los procedimientos que con la facultad específica el congreso tiene estas facultades pero también puede fijar como dice la constitución las bases para que el ejecutivo contrate deuda nacional e internacional puede reconocerla o no y puede por lo tanto pagarla o no esto no es una atribución menor esto quiere decir por ejemplo que si al ejecutivo se le ocurriera contratar deuda internacional sin la autorización del congreso el congreso al no reconocerla no se pagaría así es que el congreso si tiene una particular una particular intervención en el asunto también puede legislar como dice la constitución sobre hidrocarburos el grave problema de la reforma constitucional sobre energía es se basa en este principio quien hace la ley quien establece la ley es el congreso puede legislar sobre hidrocarburos sobre minería sobre servicios financieros sobre energía eléctrica sobre asuntos laborales puede incluso opinar y establecer el valor de la moneda nada menos puede intervenir en la planeación del desarrollo económico y además regular la inversión extranjera todas estas cosas están en manos del congreso no del ejecutivo el ejecutivo solamente aplica las cosas y todavía más el artículo constitucional relativo establece una frase que yo no sé si a ustedes les parezca muy limitada a mí me parece sumamente amplia que textualmente dice el congreso está facultado para establecer organizar y sostener escuelas de todo tipo y nivel educativo en méxico todavía más puede reformar la ley de secretarías de estado con la cual puede intervenir directamente en la administración pública del gobierno federal con estas condiciones como ustedes podrán darse cuenta podemos decir cualquier cosa del congreso menos que esté subordinado constitucionalmente al ejecutivo y al senado como ya se los adelanté le corresponden varias de las funciones importantes de salvaguarda y de control del ejecutivo básicamente se enfocan al nombramiento de algunos de los funcionarios del gobierno federal sin hacer la historia pero a partir de los años 90 más o menos hemos tenido varias modificaciones en este terreno el senado de la república al senado de la república le corresponde la selección del procurador general de la república seguimos discutiendo hasta el día de hoy si es un fiscal o no bueno todo esto pero bueno hasta el día de hoy es el procurador y ese procurador lo elige lo ratifica el senado de la república al senado de la república acaba de ocurrir le corresponde también la elección del gobernador del banco de méxico que no es un asunto menor no es de ninguna manera un asunto menor porque esto lo que significa es que tanto el procurador como el gobernador del banco de méxico son corresponsables políticamente con el congreso y si esto es una responsabilidad para el titular es una responsabilidad para quienes lo eligieron estamos acostumbrados a decir que en este país la economía va al desastre porque lo manejan los tecnócratas bueno yo recordaría que ese tecnócrata lo eligió el senado de la república en donde no solamente está un partido sino están cuántos siete ocho partidos políticos por lo tanto hay una estricta corresponsabilidad en la designación del gobernador del banco de méxico y por lo tanto una corresponsabilidad en el manejo de la política económica también le corresponde al senado de la república la selección de los ministros de la suprema corte de justicia también está en estos días la discusión de si van a ser o no quienes ya se mencionaron etcétera etcétera ya no me meto ya tendrán ustedes y yo la oportunidad de verlo en la prensa en los próximos días el senado también le corresponde el nombramiento de los embajadores otro punto relevantísimo hace algunas semanas fue una discusión eterna sobre el embajador mexicano en washington podemos discutir muchas cosas en lo personal creo que fue una mala elección pero al margen de que de mi opinión en lo personal lo que es relevante es que en cualquiera de los casos la selección de los embajadores buena o mala con el perfil que se tenga la hace el senado de la república y solamente recuerdo que la presidenta de la comisión específica de relaciones exteriores en el senado de la república es una panista entonces en todo caso esta es una corresponsabilidad de los partidos políticos y no necesariamente del ejecutivo el ejecutivo se puede equivocar indudablemente y siguiendo las cosas tratar de nombrar a quien quiera pero siempre hay un límite en el legislativo también nombra a los cónsules a los subsecretarios de hacienda y ustedes bien lo saben a los oficiales de las fuerzas armadas es decir el congreso tiene y particularmente el senado de la república una responsabilidad enorme en el nombramiento de los funcionarios estas facultades que les estoy mencionando son las únicas que se han establecido en los últimos años en términos de la modificación de las atribuciones o de las facultades de entre el poder legislativo y el poder ejecutivo en méxico y como ustedes verán no está favoreciendo en lo más mínimo al poder ejecutivo sino exactamente está trasladando la responsabilidad al senado de la república al congreso de la unión hay algunas otras pérdidas notables en el manejo directo del ejecutivo al que nos había acostumbrado el prismo del siglo pasado ya lo mencioné el regente del distrito federal ya no es nombrado por el presidente ahora los ciudadanos del distrito federal elegimos a nuestro gobernante y desde 97 que esto ocurre también ustedes lo saben muy bien quien gobierna en el distrito federal es el prd que no tiene absolutamente nada de colaborativo en algunas ocasiones y en otras sí pero bueno en el caso particular del distrito federal así es que ni siquiera el ejecutivo ahí puede sustentarse en el caso del gobierno del distrito federal y la segunda pérdida clarísima que naturalmente abona la democracia en méxico es que el ejecutivo en méxico ya no tiene intervención de ningún tipo en el sistema electoral y esto también es relevante muy relevante mencionarlo porque si ustedes conocen la historia del IFE ahora INE el IFE ha pasado por una por fuertes etapas y una de sus características si lo recuerdan es que cuando nació el IFE el presidente del IFE era el mismo secretario de gobernación las voces en aquel entonces siempre insistieron en que eso le daba un apoyo indebido al partido en el gobierno y que por lo tanto el ejecutivo debía salir bueno el ejecutivo a partir de 1996 no tiene ninguna intervención directa en el instituto ahora nacional electoral y por el contrario quienes han tenido una particular intervención en el instituto electoral son los partidos políticos como ustedes bien lo saben hasta hace la última modificación del INE que ahora es tan compleja que ya ni siquiera me la sé cómo se hace la selección unos los seleccionan otros los revisan otros los califican ya no entiendo muy bien el asunto perdón por mi ignorancia pero hasta antes de esa reforma al IFE los consejeros electorales eran propuestos por los partidos políticos y quienes lo elegían eran los diputados técnicamente constitucionalmente no existe ninguna razón doctrinal para que el poder ejecutivo no tenga presencia en el instituto electoral no hay doctrinalmente razón alguna para que esto sea así si en México el poder ejecutivo salió simplemente salió porque la desconfianza política en términos de los apoyos que recibía el partido en el gobierno eran tantos que obligaba a la salida del ejecutivo solamente que ahora ya no tenemos al ejecutivo en el instituto pero si tenemos al poder legislativo activamente y tenemos más activamente a los partidos políticos actuando en el terreno dicho en muy pocas palabras no sé si todavía estoy en tiempo pero creo que ya me estoy pasando voy a tratar de terminar en muy pocas palabras lo que tenemos es que el ejecutivo no tiene todos los poderes que habíamos supuesto y muchísimo menos tiene las facultades constitucionales como para hacer lo que en el pasado inmediato habíamos visto en el ejecutivo desde 97 como lo señalé no ha habido un solo partido que tenga el control constitucional del congreso desde 97 afortunadamente y hasta el día de hoy los ciudadanos no me pregunten por qué porque no lo sé y todos los estudios que se han hecho tampoco dan cuenta de ello con claridad pero hasta el día de hoy los ciudadanos no han aceptado que el partido en la presidencia también domine el congreso por fortuna porque esto significa entonces que el pluralismo está actuando por desgracia porque a veces este pluralismo no es lo institucionalmente correcto como para apoyar muchas de las medidas esta diversidad política en el congreso este pluralismo actuante simplemente ha hecho que el congreso recupere muchas de sus facultades las ponga en práctica pero también que en muchas ocasiones haga cálculos de índole político electoral que no necesariamente ayudan a la institución a las instituciones pero sí ayudan mucho a adelantar los intereses de los partidos en juego no tiene más allá de estas características el ejecutivo mexicano una mayor participación o una mayor atribución en el funcionamiento y hasta el día de hoy lo que tenemos entonces es que el ejecutivo ha estado sometido sujeto a la eventualidad de la negociación política con los partidos y por eso adelantaba al principio que hay una circunstancia notable en 2002 ya lo sabemos que tanto Fox como Calderón incluso Cedillo tibiamente en el último tramo de su gobierno intentaron reformas tanto en Pemex como en Energía y ninguno de ellos lo logró sacar adelante el presidente Peña Nieto sí lo hizo pero lo hizo mediante un recurso absolutamente fuera del Congreso la negociación establecida fue con los líderes de los partidos y una vez que los partidos estuvieron convencidos las cámaras o sus representantes en las cámaras procedieron a la aprobación en otras palabras sí Peña Nieto lo logró hacer en este gobierno y por supuesto ya no lo va a lograr en lo que le resta del sexenio porque los otros aprendieron la lección pero lo logró hacer Peña Nieto al principio porque logró convencer a los partidos fuera del Congreso no en la relación institucional del Congreso y los resultados electorales de 2015 del pasado julio una de las cosas que han demostrado es que a la gente no le gustó mucho este procedimiento entonces al final de cuentas lo que tenemos es que hasta el día de hoy por más cambios democráticos que tengamos el ejecutivo no ha ganado mucho en términos de capacidad para negociar solamente para adelantarme algunas de las de las cosas que tienen que ver con el título al que al que me invitó este Gabriel sobre los retos que tienen que ver bueno yo diría que uno de los primeros retos que tenemos que resolver es la solución de este desequilibrio institucional entre el poder legislativo y el poder ejecutivo no es válido solamente suponer que la democracia es mejor con el parlamentarismo y por ello asumimos que sea parlamentario o como algunos con una facilidad extrema dicen bueno ni parlamentarismo ni presidencialismo vayamos al semipresidencialismo como si el semipresidencialismo fuera una combinación no lo es de ninguna manera el semipresidencialismo es una forma típica que opera de la mejor manera en Francia que fue la madre de esta forma de organización política y en todos los otros lugares donde se ha aplicado básicamente en los países de Europa Oriental que han transitado hacia la democracia y que lo han intentado simplemente el semipresidencialismo no funciona porque lo que provoca es un conflicto en el ejecutivo toda vez que hay dos ejecutivos o dos cabezas de ejecutivo que tienen atribuciones específicas sin meterme en mayores datos esta no es una solución posible la solución debería ser cuántas atribuciones realmente le vamos a dar o no le queremos dar al ejecutivo y cuánta responsabilidad le vamos a dar al legislativo para que asuma sus responsabilidades y su colaboración ya algunas cosas han avanzado ya tenemos una reforma que ha establecido la posibilidad de la reelección de los legisladores lo cual una de sus consecuencias más importantes es que sí obliga a la rendición de cuentas o a ser responsables a los legisladores frente a los ciudadanos pero todavía hay algunas cosas que no están del todo claras insisto el ejecutivo no tiene atribuciones constitucionales y valdría la pena que pensáramos en darle algunas de estas atribuciones al ejecutivo la segunda en el camino democrático los partidos hay que decirlo con toda claridad cometieron algunos abusos y se repartieron algunas ventajas que no deberían haber tenido una de ellas que es una auténtica barbaridad es haber introducido la figura de la representación plurinominal en el Senado de la República esta es una discusión vieja no me quiero meter en ello seguramente algunos de los otros ponentes van a hablar de cuestiones electorales y van a tener este tema en particular el sistema de representación plurinominal tiene sustento ya sé que hay algunos que piensan que no sirve para nada y que es una irresponsabilidad tiene sustento porque la representación plurinominal le da voz y reconoce la participación y las preferencias de ciudadanos que no tienen la mayoría o que no están del lado de los partidos mayoritarios pero que igualmente son representantes y merecen tener una representación la representación plurinominal es correcta pero es correcta cuando estamos hablando de preferencias de índole individual ciudadana de partidos políticos el Senado de la República no es la representación de las preferencias ciudadanas el Senado de la República es la representación del pacto federal y el pacto federal es por definición unitario esto significa que el Senado de la República debería tener una representación unitaria y hoy lo que tenemos son senadores de primera de segunda de tercera mayoría minoría no sé cuánto y plurinominales que con todo respeto no representan más que al partido que lo eligió no a la entidad específica sería irrelevante ustedes dirán bueno ya dejémoslo por la paz no es irrelevante porque como traté de demostrárselos el Senado de la República tiene fundamentales responsabilidades en términos de la relación con el Ejecutivo por lo tanto el pacto federal debería funcionar de la manera equitativa y unitaria que deberíamos esto lo hicieron los partidos políticos para tener representación en el Senado pero una cosa es lo que hicieron los partidos políticos y otra cosa es la operación institucional y esto deberíamos en algún momento de nuestra vida no sé cuándo y menos aún cuando los propios partidos son los que están en las cámaras cuando lo van a poder legislar o no pero si hay cosas que deberíamos hacer y termino con una sola frase una sola idea el presidencialismo en México no solamente por tradición sino por a la enorme diversidad regional cultural económica que tiene este país el Ejecutivo debería convertirse y funcionar como un auténtico líder nacional institucional no le estoy poniendo nombre y apellido por eso cuando inicié esta conversación hablaba de que la alternancia ya no nos debería asustar cuando hablo de Ejecutivo estoy hablando de la institución como tal y el Ejecutivo debería en momentos fundamentales constituirse realmente en el líder que viera por el futuro y el destino del país como he platicado siempre para hacer mis trabajos con muchos políticos algunos de ellos siempre lo que me han dicho hay una diferencia entre los políticos mediados del siglo pasado y los políticos que hemos tenido hasta ahora de todos los partidos y la diferencia fundamental me decían algunos de ellos es que en aquel entonces si teníamos visión de Estado visión de Nación y no solamente de corto plazo lo que tenemos ahora en estos gobiernos son medidas que cuando más están para seis años pero difícilmente podemos encontrar en los últimos presidentes proyectos de largo plazo de visión nacional que nos digan cómo se va a ver este país en 15 años en 20 años en términos económicos en términos de políticas públicas eso es lo que deberíamos recuperar por eso les decía que en términos del desarrollo de las políticas públicas el gobierno sí es el responsable al diseñarlas y aplicarlas pero quien le da los recursos y puede discutir con él es el Congreso de la Unión por lo tanto la relación de poderes sí es fundamental para poder pensar en qué puede hacer el presidente cualquiera que este sea en el futuro cercano con el país y con los graves problemas económicos y sociales que tenemos gracias perdón por haberme pasado en el tiempo gracias yo creo que estarán de acuerdo conmigo ni sentimos el tiempo ¿verdad? antes de pasar a las preguntas y respuestas yo sí quiero rescatar algunas ideas principales que bueno me pareció que toda su disertación es rescatable pero por el tiempo sólo voy a referir algunas en su disertación que nos hace el doctor Rogelio nos dice que la transición en la presidencia de la república inicia desde 1990 de acuerdo como él lo conceptualiza y que cuando nos flechamos en la alternancia la hicimos en el presidencialismo del gobierno de Fox que aquí no se discuten los términos de competencia sino de los resultados que la democracia no es responsable como de situaciones del desempeño económico sino de la operación que éste se realiza y éste lo refiere que es por dos aspectos el desempeño económico por la civilidad las facultades y capacidad que tienen sus servidores públicos y las buenas o malas relaciones que existe entre el poder ejecutivo y el poder legislativo nos refiere que el poder ejecutivo no tiene una superioridad legal sobre el legislativo que el ejecutivo depende de éste y que en América Latina nos da ese dato el ejecutivo es el más débil ante el legislativo nos dice que no hay control del ejecutivo en el congreso desde el año de 1997 y que si ha habido algunos logros nos dio el ejemplo como en en el en la rama de la energética por la negociación que hizo el ejecutivo pero que ésta la realizó fuera del congreso y no dentro de éste así también nos mencionó que hay dos formas de gobierno que es el presidencialismo y el parlamentarismo nos refiere que el presidencialismo tiene tres características yo referí algunas más pero no los puntualiza que son tres que es la elección directa que no hay atribución para censurar al gobierno y que el poder ejecutivo está depositado en un presidente que al mismo tiempo es el jefe de estado o jefe de gobierno nos menciona que no todos los no todo el presidencialismo funciona de la misma manera nos dio diferentes medidas como es la facultad las facultades constitucionales y las facultades exclusivas como son las políticas electorales también nos ha referido que el presidencialismo en su momento tuvo dominio muy fuerte que fue en la época del priismo en sus 70 años fue poderoso y que bueno este vino a cambiar en la alternancia y vemos que ahora por ejemplo varias facultades que tenía el ejecutivo ahora ya no es del todo porque tienen que ser ratificados por el senado como es el nombramiento de ministros el procurador general de la república los embajadores así también nos menciona que tenemos una democracia activa desde hace dos años y que el presidencialismo tan débil que así lo hemos estado viendo ya no es tan poderoso él refiere que lo es por aspectos por capacidades de los partidos políticos habilidades de los funcionarios y del ejecutivo también nos hizo un recordatorio para aquellos que ya conocemos las facultades del congreso y del ejecutivo y asimismo nos mencionó de algunos retos que tiene este régimen de gobierno que es el presidencialismo como es la discusión perdón disolución del equilibrio institucional que debe haber entre el ejecutivo y el legislativo que cuáles son las atribuciones que le queremos dar al ejecutivo y cuáles responsabilidades al legislativo así también nos dejó la reflexión que el ejecutivo debe de convertirse en un líder institucional para el futuro y el destino del país y que definitivamente la relación de los poderes es fundamental para que nuestro sistema político se desarrolle de mejor manera en nuestro México le agradezco doctor muchas gracias y ahora vamos a pasar al tema de las preguntas y respuestas si usted me lo permite haré un bloque de tres las contesta y así nos seguimos sucesivamente la primera de ellas nos dice qué facultades considera usted que deberían conferirse al ejecutivo para mejorar su desempeño la segunda si bien no fortalecen al presidente las facultades constitucionales ni la pluralidad de partidos así como el contexto de la alternancia si beneficia el ejecutivo el régimen de responsabilidad al que está sujeto qué efecto tiene la reforma en materia de gobierno de coalición en el presidencialismo otra más si bien el presidencialismo se ha venido acotando el gubernalismo está vigente y pareciera en algunas entidades aún más fuerte que nunca si gusta con esas iniciamos bueno la primera es muy sencilla las facultades del ejecutivo desde mi punto de vista deberíamos darle al ejecutivo estas atribuciones específicas por ejemplo para poder legislar por decreto y también convocar a plebiscito o a referéndum llamo la atención en algo porque lamentablemente en algunos países de América Latina esto se convirtió en un procedimiento muy poco democrático y que ha hecho todo lo contrario de algunos ejecutivos la idea de que se pueden entronizar como más dictadores que como como ejecutivos en funciones llamo la atención al punto porque la principal ventaja de un recurso como como es la legislación por decreto y sobre todo el plebiscito o el referéndum no es su aplicación como tal sino la simple posibilidad de que pueda hacerlo esto significa que si el congreso sabe que el presidente de la república puede convocar un plebiscito en contra de una mala decisión o los obstáculos que presenta el congreso va a pensar tres veces cómo hacer las cosas para enfrentar al ejecutivo en otras palabras la atribución tiene más valor en términos de cómo puede convocar a la negociación que en términos de su aplicación naturalmente la aplicación de estas medidas también va de la mano de que deben ser corresponsables con el congreso es decir si se tiene la facultad de plebiscito para el ejecutivo se debe tener también la facultad de plebiscito para el congreso de tal manera que se conviertan en monedas de negociación para ambos poderes en el caso de México no tenemos ninguna y esto sí es lo delicado para establecerlo aprovecho el viaje simplemente para hacer una aclaración que seguramente algunos de ustedes tendrán en la cabeza normalmente se dice que el presidencialismo es muy fuerte cuando tiene la capacidad de veto este es bastante discutible el veto al margen de que sea total o sea parcial como es en algunos países en el caso de México es de los dos pero al margen de cómo se aplique el punto medular es que el veto es tan solo reactivo en otras palabras puede ser muy poderoso el veto que si no hay a quien aplicárselo es irrelevante entonces que el presidente tenga capacidad de veto no tiene sentido si no tiene nada que vetar en otras palabras la acción que lo promueve es del congreso por eso es que no mencioné el veto como un asunto prioritario pero ahora que estamos hablando de las facultades hay que señalarlo entonces desde mi punto de vista sí habría que darle al ejecutivo mexicano estas facultades para que pudiera sentar a negociar cuando no lo quiere el congreso en algunas de las medidas específicas la segunda pregunta no entendí bien lo del régimen de responsabilidad no sé a qué se refería específicamente si sea tan solo en términos de rendición de cuentas supongo esa sí era la idea en términos de rendición de cuentas al que está el sujeto al que está el sujeto bueno este es un problema este es un verdadero problema en el caso del ejecutivo mexicano bueno en el caso de todos los presidencialismos solamente hay un recurso para terminar con el periodo del presidente y que tiene que ver con lo que en Estados Unidos se conoce como el impeachment que en México conocemos como juicio político pero que en el caso de México es prácticamente inaplicable si ustedes leen la constitución la única manera de sentar a un juicio político del presidente de la república es bueno que lo encontremos asaltando una tienda con una pistola es absolutamente imposible hacerle un juicio político al presidente en funciones no se puede aplicar es una figura que no tiene una aplicación directa esta es la primera característica la segunda lamentablemente tampoco existe un procedimiento explícito en donde el ejecutivo realmente pueda rendir cuentas a la sociedad técnicamente constitucionalmente el ejecutivo le rinde cuentas a la sociedad a través de los legisladores de ahí el informe de ahí las comparecencias etcétera son los representantes de los ciudadanos en el congreso los que asumen esta rendición de cuentas pero el presidente como tal no lo es no tiene este procedimiento esto es lo que ha hecho que se conozca en los sistemas políticos como sistemas no responsables cuidado con la tendencia a suponer que son irresponsables solamente se es irresponsable cuando se viola una ley no se observa pero si no existe la ley no se es responsable en el caso de México el ejecutivo no es responsable habría que pensar en algún procedimiento para hacerlo pero no tenemos esa capacidad y me adelanto no necesariamente se cumple la posibilidad de la rendición de cuentas llevando al presidente de la república a discutir con los legisladores una tendencia una tentación que desde hace mucho tiempo está presente y que la verdad hay que decirlo lo único que significa es llevar al presidente a la picota para cuestionarlo electoralmente entonces esto es lo que no deberíamos permitir en este país el show político está bien para las elecciones pero no está bien para destruir las instituciones no serviría de nada sentar al presidente y decirle es usted irresponsable por tal por tal por tal porque dependiendo del partido político lo va a hacer o no y van a ser sesiones interminables de discusión a las que no llegamos a nada entonces habría que pensarse en procedimientos mediante los cuales si hubiera una cabal rendición en donde los legisladores si asumieran su papel de pedirle cuentas al ejecutivo en determinadas áreas de funcionamiento no estoy seguro de que esta fuera la pregunta pero me pasé hacia ella lo de la coalición pues está por verse cómo funciona este asunto porque hasta donde tengo conocimiento de la ley de la iniciativa esta es una potestad del presidente en funciones y no necesariamente una obligación primer punto segundo en lo personal tengo mis dudas de lo que significa la coalición a veces pensamos en que la coalición es que el partido tenga representante a fuerza el partido X tiene que estar representado en la coalición que encabeza el partido Y y entonces pongo ahí al que yo quiero que esté y no necesariamente al que es competente y como en este país ya está de moda ponerse las cuotas para todo y no necesariamente preguntarse por la capacidad de los que están lo que tendríamos que cuidarnos es si la coalición va a ser en términos de experiencia y de responsabilidad del que ingrese o va a ser simplemente porque es el amigo o el representante del partido político que quiere estar ahí si es lo segundo lejos de que nos ayude el gobierno de coalición va a ser un total desastre porque hay áreas de la administración pública que no pueden estar a discusión o sujetos a el conocimiento o a las ideas de algunos funcionarios públicos o políticos la tarea técnica en la admisión pública es muy importante los que estén en la admisión pública lo van a saber muy bien pero hay áreas de la admisión pública que no se trata solamente de ganas sino se trata de conocimiento si el conocimiento no se tiene difícilmente se hacen bien las cosas entonces habría que pensar si el gobierno de coalición podría convertirse en la incorporación de funcionarios competentes y no sólo representantes de partidos y la última advertencia ya que estén ahí el funcionario va a responderle a quién al titular del ejecutivo o a su partido político y entonces tenemos ahí un problema también de rendición de cuentas que ya afectaría y ahí sí me atrevo a decir que de manera muy grave afectaría el funcionamiento gubernamental en sus aspectos más importantes como son las políticas públicas entonces la verdad no sé para qué vaya a servir mucho esta figura de los gobiernos de coalición y tengo la impresión de que si se aprobó fue precisamente porque no es obligatorio sino que es potestad del ejecutivo que lo pueda ganar entonces tal vez ahí encontraron los políticos la manera de evadirlo el asunto de cómo opera en los estados qué bueno que me lo pregunto porque ya no quise desarrollar el tema en la conversación lamentablemente lamentablemente en términos generales los gobernadores no se han mantenido a la altura de las propias condiciones de la transición política en el país dependiendo de dónde movamos la cabeza vamos a encontrar gobernadores que pueden ser muy capaces y otros gobernadores que son absolutamente impresentables y esto tiene que ver con que también se debilitó enormemente el procedimiento mediante el cual se controlaba a los gobernadores rápidamente lo digo porque eso sería tema de una conversación particular rápidamente lo voy a decir en los años del priismo los gobernadores simple y sencillamente se encargaban de la política interna pero ni tenían recursos ni recaudaban recursos ni aplicaban obra pública la obra pública la desarrollaba el gobierno federal ya sé que decir esto en una entidad de la república suena a que maldita federación como hacía las cosas así el problema es que la federación lo hacía porque desarrollaba proyectos de índole nacional en donde los estados estaban incorporados a los grandes proyectos uno y dos se le quitaba la tentación a los gobernadores de utilizar los recursos públicos para fines personales o de grupo y la tercera los gobernadores no elegían a su sucesor porque eso significaba perpetuación de grupos políticos esto lo hacía el priismo cuando el priismo era dominante y homogéneo ahora naturalmente esto no ocurre y ustedes que están más cerca que yo de las cuestiones presupuestales lo van a saber ahora los gobernadores reciben una gran cantidad de recursos y los procedimientos de vigilancia de aplicación de los recursos es muy débil tan débil que los gobernadores pueden hacer algunas cosas en donde uno nunca sabe si es que aplicaron los recursos si sirvió para algo o en donde están realmente esos recursos y no hay procedimiento para hacerlo es cierto la persona que me hizo la pregunta es verdad se ha controlado mucho al presidente de la república pero no necesariamente esto ha tenido una correspondencia en los poderes ejecutivos estatales y eso es lo que ha provocado que haya serios problemas de manejo en los gobernadores ahora los gobernadores si son un actor político relevante un actor político económico perdón un actor económico también relevante y por lo tanto tienen una gran cantidad de atribuciones habría que pensar también en cómo reproducir este control hacia los mandatarios y no solamente al presidente de la república gracias gracias sigo con el siguiente bloque la siguiente pregunta es ¿el gobierno de coalición será alternativa necesaria a la crisis del presidencialismo en México? ante el centralismo ¿qué pueden hacer organismos estatales o municipales para defender su autonomía? ¿cuál es su opinión con respecto al centralismo derivado de la reforma político electoral y educativa? ¿cómo se relaciona con el presidencialismo? ¿por qué si el congreso no se encuentra subordinado al poder ejecutivo el presidente se mantiene inmune al tema de la Casa Blanca pudiendo iniciar juicio político? ese sería otro bloque bueno de la coalición creo que ya lo respondí en la primera parte sobre el centralismo en algunas cosas sí sin duda alguna todavía se mantiene el centralismo pero en muchas no en muchas ya esto no ocurre un dato fundamental por ejemplo en términos presupuestales y si eso lo sabe todo el mundo porque estuvo en la prensa durante mucho tiempo los gobiernos municipales podían contratar deuda los gobiernos estatales lo pueden hacer y los gobiernos municipales podían contratar deudas verdaderamente excesivas que no tenían ningún sistema de control ahora empieza hay una ley que está en proceso no sé si ya fue aprobada en donde ahora ya los gobiernos municipales no pueden contratar deuda discrecionalmente si no están sujetos a vigilancia esto puede ser leído como un asunto de centralismo pero puede también ser leído como un tema de que los gobiernos municipales no tienen la capacidad ni el conocimiento suficiente como para manejar los recursos de manera sana por lo tanto esta es una forma de nuevo de controlar las cosas sobre la reforma la reforma electoral bueno la verdad es que mi opinión no es nada favorable a la reforma electoral yo creo que lo que hicieron los partidos con el antiguo IFE ahora convertido en INE es exactamente un regreso es un antifederalismo en el comportamiento electoral en lo personal creo que es una regresión a lo que antes ocurría porque antes los estados de la república así tenían atribución directa en el manejo de sus elecciones tenían intervención para seleccionar a sus candidatos a sus consejeros respondían a las condicionantes específicas de los estados ahora el INE es un auténtico monstruo institucional que tiene una gran cantidad de responsabilidades y mucho me temo que algunas de las responsabilidades no es que ha capaz de manejarlas con propiedad y esto únicamente lo que nos está provocando es que de nuevo lo electoral se vuelva un problema que antes ya no era lo electoral ahora se está convirtiendo en un problema recurrente en donde lo que se discute es la capacidad del árbitro para intervenir cuando el árbitro tiene demasiadas cosas y no tiene recursos no facultades recursos para poderlas desarrollar entonces desde mi punto de vista la reforma electoral en ese terreno ha sido una tremenda regresión en contra del federalismo que ojalá alguna vez se corrija sobre la reforma educativa bueno aquí tiene que ver no con el procedimiento de la reforma educativa ni con su contenido sino tiene que ver con la oposición a la reforma educativa les cuento algo muchos de ustedes seguramente lo sabrán pero hasta antes de la federalización de la educación en México que ocurrió en los años de Salinas los pagos que se hacían a los maestros se hacían en el Distrito Federal y había que hacer la peregrinación en el Distrito Federal para cobrar las quincenas esto era recurrente se di yo perdón Salinas cuando federalizó la educación también descentralizó los pagos ustedes dirán ¿por qué se está haciendo ahora así? pues porque si no los grupos sindicales opuestos a la reforma educativa controlan la manera de pagar y por lo tanto manejan a los integrantes del sindicato entonces ahora regresamos a un principio centralista simple y sencillamente porque hay una tremenda oposición de algunos sectores educativos para poderlo para poderlo aplicar dejo al margen lo del contenido de la reforma educativa no creo que sea necesario meternos ahora al contenido lo de la Casa Blanca bueno ahí lo de la Casa Blanca tiene que ver simple y sencillamente con las facultades legales para hacerlo acuérdense ustedes y esto no es justificación de ningún tipo sino es la explicación legal el asunto de la Casa Blanca tiene que ver con la esposa del presidente y ella no es funcionaria pública entonces por lo tanto no se le puede aplicar la ley en términos de responsabilidades del sector público punto tan sencillo como eso a lo mejor no nos gusta pero es asunto distinto ese no es el procedimiento que me gustaría también pero legalmente no se puede aplicar ninguna disposición de orden federal o en términos de funcionariado público porque ella no es funcionario público entonces esa es la razón fundamental ese es el punto gracias doctor bueno pues vamos con el último bloque de preguntas si el poder ejecutivo tuviera mayoría legislativa en el congreso fomentaría el parlamentarismo o se convertiría en un autoritarismo cuál considera desde su punto de vista sería la pauta para retomar el proceso democrático como tal quitaría la representación plurinominal siendo que a partir de ella los diputados y senadores no van sólo a levantar la mano como cuando el PRI gobernó por tanto tiempo ahora hay una verdadera discusión en las iniciativas de ley por contrapesos políticos cuando hay un problema grave en nuestro país los ciudadanos afectados o las organizaciones de ciudadanos buscan entrevistarse con el presidente o hacerle llegar sus quejas o demandas qué alternativas tienen las instituciones para promover un cambio en la percepción de los ciudadanos en relación a las facultades del poder ejecutivo adelante lo de la mayoría legislativa este es un verdadero riesgo lamentablemente parece haber entre entre los partidos políticos una aceptación de que las cosas no deben de cambiar en esa relación legislativa ejecutiva les cuento una anécdota particular cuando estaba la campaña presidencial de Peña Nieto esta campaña pues de 2012 para decirlo claro el Colegio de México invitó a representantes de los partidos a presentar sus propuestas a discutir las cuestiones más importantes hubo una mesa en la que estuvieron pues los tres representantes más importantes de los tres más importantes partidos en ese momento PRD PAN y PRI en donde todos los tres coincidieron en que efectivamente había un problema de relación entre el ejecutivo y el legislativo y la sorpresa más grande es que una vez acordado que ese era el problema los tres también dijeron que no había solución todo el auditorio se quedó un poco pasmado porque como que no hay solución si ustedes son los que lo están proponiendo porque si ustedes lo piensan dos veces la posibilidad de tener una mayoría legislativa es altamente benéfica si lo que se quiere es cambiar una relación política específica y les llamo la atención al punto no ha habido presidente de la república desde el año 2000 hasta el día de hoy que no apueste la elección a ganar la mayoría legislativa Fox lo intentó en el 2000 no lo consiguió lo volvió a intentar en el 2003 y no solamente no lo consiguió sino perdió el PAN la primera mayoría en 2006 volvió a jugarse el PAN y el PRD la mayoría no lo consiguió el PAN ganador en 2009 no solamente no la ganó sino que el PRI obtuvo la mayoría simple de esa legislatura y ahora en 2012 el presidente volvió a insistir en ganar la mayoría legislativa no lo logró y ahora en 2015 la tiene tiene la mayoría simple hasta donde me dan las cuentas no constitucional por fortuna pero todos los partidos y los presidentes juegan a ganar la mayoría legislativa y esto hace que el Congreso o mejor dicho las elecciones de medio término tengan un valor político superior por completo a la circunstancia específica es decir el valor es como puedo modificar las cosas que no me gustan teniendo a un legislativo controlado y lamentablemente esta es una mala costumbre que nos viene del priismo homogéneo nos acostumbraron a que el Congreso tenía que estar sometido por homogeneidad política al presidente por lo tanto hay que buscar la homogeneidad y lamentablemente en esto todos los partidos están jugando al mismo objetivo todos quieren ganar la mayoría de esa manera por eso es que desde mi punto de vista no deberíamos estar insistiendo en esa posibilidad de orden político sino darle las atribuciones constitucionales al ejecutivo para que se relacionara civilizadamente con el poder legislativo en ese sentido creo que si es muy riesgoso que lo hagamos solamente llamo la atención hay un candidato que está en campaña claramente que lo que ha dicho es que si gana la presidencia y gana la mayoría va a revertir todas las reformas que se han hecho hasta el día de hoy ese es el punto si controlo al Congreso controlo al ejecutivo y entonces saco adelante todas las ideas que yo tenga eso hacía el PRI en el siglo pasado entonces no deberíamos regresar a esas costumbres en donde la arbitrariedad o las ideas particulares se ponen por encima de un proyecto de índole nacional e institucional entonces en ese sentido creo que no deberíamos deberíamos darnos el gran gusto de que hasta el día de hoy no hay una mayoría total en el Congreso de la Unión sobre el proceso democrático no entendí muy bien hacia dónde caminaba el proceso democrático traté de señalar al principio de nuestra conversación que en términos de la si por democracia entendemos los términos de competencia me parece que ya hay muy poco en qué avanzar en este país ya las condiciones de competencia de participación de revisión etcétera etcétera creo que ya están más que saldadas para que lo podamos seguir discutiendo no quiero decir que no haya cosas que modificar o que mejorar pero sustantivamente lo democrático ya es un asunto desde mi punto de vista totalmente superado lo que tendríamos que discutir no es la democracia en ese sentido lo que tendríamos que discutir es cómo hacemos para que las condiciones de competencia política produzcan gobiernos competentes y esa es una discusión de otra índole porque lo que tenemos que preguntarnos entonces es de las capacidades administrativas de las capacidades institucionales y por qué no de la capacidad el conocimiento y la habilidad de los políticos que están compitiendo para hacer las cosas deberíamos pensar en ello les pongo un solo ejemplo si yo les pregunto en este momento quién es el primer ministro de Inglaterra de la Gran Bretaña seguramente me lo van a decir por supuesto que sí pero si les pregunto cuál es el ministro que se encarga de la obra pública nadie lo sabe y eso lo que quiere decir es que el primer ministro hace su trabajo política pero designa a personas competentes en las áreas técnicas competentes que el último que tienen que sacar de que salir es a hablar el problema que tenemos en este país es que a veces los actores políticos tienden a hablar demasiado y tomar decisiones que no son las correctas en términos de su formación entonces en ese sentido deberíamos preocuparnos por el cómo institucionalmente esta democracia puede funcionar y no necesariamente cómo seguimos compitiendo con ella bueno hay un punto que sí algún día tenemos que tendremos que resolver y espero que no vaya a ser otro dolor de cabeza en 2018 acuérdense ustedes que esta democracia es una democracia basada en la mayoría simple simple y eso quiere decir simple simple y sencillamente que con un voto se gana eso fue lo que pasó con Calderón en 2006 y eso es lo que puede repetirse nuevamente solamente llamo la atención a que si ustedes ven los resultados electorales de 2015 en esta última esta última renovación de la Cámara de Diputados el partido que tiene mayor votación si la memoria no me falla es el PRI y anda por el 23% y a partir de ahí la disminución es sustantiva esto lo que quiere decir es que con 23% se gana una votación para presidente de la República porque este sistema es de mayoría simple ustedes dirán no va a ocurrir porque va a haber otros candidatos y va a haber coaliciones etcétera tal vez pero lo que deberíamos un día preguntarnos es cómo resolver otro problema en donde la polarización pueda llegar a una votación en la que realmente un voto una decisión pueda resolver todo porque entonces cuestionamos al ganador y le decimos que no tiene legitimidad no la legitimidad se gana observando los términos de competencia no por el resultado que son cosas diferentes y hasta el día de hoy hemos discutido la legitimidad por el resultado no me gusta quién ganó bueno pues ni modo pero en términos de competencia si fue tendríamos que regresar a esas condiciones para poderlo establecer la otra pregunta de representación plurinominal no, no me cabe la menor duda lo dije que se debe mantener la representación plurinominal por supuesto que se debe mantener y por supuesto que deberemos mantener el pluralismo en el Congreso mi discusión está en lo inapropiado qué significa la representación plurinominal en el Senado de la República el Senado de la República debe ser unitario el Estado de México debe ser igualmente equivalente y participativo que Durango que Aguascalientes que Tlaxcala no debe haber tres senadores por Tlaxcala y dos del Estado de México porque así lo establece la ley no esto es lo que altera las cosas porque al final de cuentas el Senado cumple una función constitucional y política relevante en donde necesitamos que sea equitativo el asunto si queremos que haya representantes de todos los partidos pues regresemos a la fórmula general de primera y segunda mayoría y punto ¿por qué nos asusta que los partidos ganen las elecciones y que estén en la Cámara diputados y que algunos no estén pues no están esa es su tarea a veces lo que queremos es que los partidos estén siempre en todo y que el partido que apenas está rozando el 2% de la votación sea presidente de la República no que lo gane que gane la mayoría y que convenza a los ciudadanos no deberíamos estar fomentando partidos pequeños solamente porque nos caen gordos los partidos grandes lo que tenemos que hacer es obligar a los partidos a que se la tomen en serio que los partidos pequeños jueguen hacer partidos grandes y no solamente que estén ahí para representar mi oposición esto es un avance de la democracia tendríamos que avanzar hacia ello pero es un asunto de reforma electoral que seguramente Gabriel ya tiene pensado a quien va a traer para que ustedes platiquen con él ya no me meto más en el asunto el presidente único sujeto exactamente ese es nuestro mayor problema creo yo también nos llevaría mucho tiempo hacer esta reconstrucción de la figura del presidente de la República pero el presidente en México realmente es un asunto mítico mítico en todo el siglo pasado el presidente era el dador de todo era el absoluto dador solucionador de las cosas y hasta el día de hoy no nos hemos desprendido de este principio seguimos viéndolo como el que nos debe resolver los problemas ¿por qué lo seguimos viendo así? por una razón muy sencilla porque las instituciones que están debajo del presidente de la República no funcionan si yo quiero que el presidente resuelva mi divorcio es porque el código civil no sirve porque los jueces no sirven porque los abogados no sirven si me explico y no estoy haciendo una broma si ustedes alguna vez tienen la oportunidad de ver el archivo general de la nación y ven los fondos que están de cada uno de los presidentes de la República hay un fondo hay una serie del fondo que se llama Asuntos Varios para que ustedes tengan una idea el archivo del presidente Lázaro Cárdenas tiene alrededor de 3 mil cajas más o menos que contienen 100, 150 folders o expedientes en cada caja nada más para que ustedes tengan una idea de lo que les estoy diciendo Asuntos Varios y lo que particularmente se llama ayuda pecuniaria es casi la tercera parte del fondo y son peticiones de todo jóvenes perdones jóvenes y compañeros perdón hablar con estudiantes siempre compañeros las peticiones son de toda índole desde que les compren los uniformes para el equipo de béisbol o de fútbol hasta que le ayude a conseguir el divorcio de su mujer porque no se lo quiere dar en serio el presidente es el que soluciona todo bueno y la pregunta es ¿dónde están todos los otros funcionarios públicos? ¿dónde está el gobernador? para empezar si yo vivo en una 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 república ¿dónde está mi presidente municipal? pues quién sabe ¿dónde están mis regidores? quién sabe ¿dónde está? si me explico cuando falla todo es porque entonces seguimos viendo al presidente o cuando las cosas son tan graves y la ineptitud es tan grande que no nos queda más que pedirle al presidente que lo resuelva y yo sorpresa a veces el presidente es igualmente incompetente y entonces tenemos un problema de no operación institucional este es el problema más delicado deberíamos crear instituciones fuertes que insisto sin ponerle nombre y apellido si ayudaran a la institución llamada ejecutivo para poder gobernar y esto son una construcción en la que tendríamos que avanzar ahí sí en una democracia sostenida muchas gracias 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 muchas gracias para continuar procederemos a la entrega del reconocimiento por su participación al doctor Rogelio Hernández Rodríguez por parte de la doctora María Guadalupe González Jordán antes de concluir los invitamos cordialmente a la conferencia gobernanza democrática propuesta para México dictada por el doctor Ricardo Uballe Berrones en el marco del ciclo de conferencias reflexiones sobre la democracia desde el Estado de México que se llevará a cabo el próximo jueves 29 de octubre por su atención muchas gracias buenas tardes gracias